Comenzaron como una tendencia a finales de los 80, pero los grills se hicieron muy populares en la ciudad de Nueva York durante la era de los 90, desde Method Man, Big Daddy Kane, hasta Cool G Rock. A muchos en Nueva York les gustó como se veían los grills dorados y los convirtieron en una imagen exclusiva para los raperos de ahí. La tendencia continuó a principios de la década de los 2000 con Flava Flay presumiendo sus grills en su reality televisivo Flavor of Love y Nelly presumiéndolos en sus videos musicales. De hecho, hasta hizo una canción acerca de sus grills. Actualmente, casi todo el mundo está usando grills y no exagero. Esta ya no es una moda exclusiva de los raperos. Ahora tenemos actores famosos que los usan en la alfombra roja, atletas olímpicos que se ponen grills con diamantes para las ceremonias de premiación y las niñas ricas usan grills en sus graduaciones. Esta definitivamente es una tendencia bastante popular y muchas celebridades no escatiman a la hora de mandar a hacer sus piezas bucales. Katy Perry es una de estas celebridades quien tiene uno de los grills más costosos. Esta pieza está valorada en un millón de dólares y fue especialmente diseñada para el video Dark Horse. Aunque los grills aparecen solamente durante tres segundos, pero seguro fueron los tres segundos más caros del video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet con un nuevo video de Top 5. Esta vez hablando de los grills de raperos porque era una sugerencia que muchos de ustedes me habían hecho en la parte de los comentarios. Y pues, aquí está. Ya saben que este tipo de videos suelen tener más de una parte porque los raperos constantemente se están haciendo de joyería nueva. Así es que díganme en la sección de comentarios qué raperos quieren que aparezcan en la parte 2. Y si quieren, ese video puede estar más enfocado a los raperos nuevos de SoundCloud, quienes mandan a hacer grills bastante locos. Bueno, después de tanta intro, ahora sí, empecemos con este Top 5 de grills de raperos. En el lugar número 5 tenemos a Kevin Gates. Kevin mandó a hacer estos grills con Johnny Dang y pagó alrededor de $14,000. Sus grills cubren 20 dientes. Están hechos de oro blanco de 18 kilates y diamantes con corte princesa. Se le conoce como grill diamante invisible y a Kevin le gusta mantener sus grills limpios lavándolos todos los días de manera tradicional. Cepillo de dientes y pasta dental. Aunque en mayo de este año declaró que tenía que reemplazar 7 de sus dientes. En la posición número 4 tenemos a A$AP Rocky. Aparentemente a A$AP Rocky le encantan los grills y tiene varios. Y se puso varios diamantes en algunos de sus dientes traseros. También tiene algunas cuantas coronas de dientes de oro que le costarían entre $100 a $500 dólares por diente. En su colección tiene unos grills de oro y unos grills invisibles de diamantes parecida al de Kevin Gates. Pero enfoquémonos en uno de sus grills más originales. Es un juego de dos piezas, tres arriba y dos abajo y cada diente está diseñado en un estilo diferente y se ven bastante bonitos y creo que hasta más cómodos. En el lugar número 3 tenemos a Saiga, quien es el orgulloso propietario de este set de grills creado por Ben Baller. Este set tiene 1400 diamantes y es el grill más caro que Ben Baller ha hecho hasta la fecha. Tanto la parte de arriba como la de abajo tienen diamantes BBS de corte princesa y son los segundos diamantes de mayor claridad que existen actualmente. Y este set de grills le costaría alrededor de $45 mil dólares. Taiga también tiene unos grills de diamantes rosa que le costaron más de $35 mil dólares y unos de diamantes azules que le costaron alrededor de $24 mil dólares. De hecho, en 2016 cuando todavía estaba saliendo con Kylie, le regalaría unos grills de $15 mil dólares por el día de San Valentín. Lo que nos lleva al segundo puesto en donde hablaré de Travis Scott. Travis es un gran fanático de los grills, de hecho, presume al menos 5 sets diferentes. Su joyero favorito es Johnny Dunk, quien fue el creador de su grill multicolor con oro de 18 kilates y diamantes de color rosa, marrón, azul y blanco de 10 kilates. El precio de estos grills es de $25 mil dólares. Pero usar grills no es algo nuevo en Travis. En 2014 cuando GQ le preguntó cuál era su compra favorita, hablaría del amor que le tiene a sus primeros grills y diría, tiene diamantes de color rosa y amarillo. Va a matar los grills de Pharrell. Literalmente fui con el tipo que los hizo y le dije, necesita unos grills que maten los de Pharrell. Si no sabían, en ese momento Pharrell estaba usando un estilo de grills parecido a los primeros grills de Tekashi 6ix9ine. En el sitio web de Johnny Dunk, comparte los 5 grills diferentes que ha hecho para Travis. Por ejemplo, tiene un grill de diamantes invisible que le costó $18 mil dólares. También tiene uno de 16 piezas que le costó $11 mil 500 dólares. Otro de diamantes invisible de $15 mil dólares. Otro de $10 mil 500 dólares. Y por último, tiene unos grills de corte princesa de $19 mil 500 dólares. Es brutal. Y por último, tiene unos grills. Les dije que les gusta usar grills. Si sumamos lo que estos grills les costaron, a más de uno les anda dando el patatus, porque con esa cantidad de dinero puedes comprar una casa bastante decente en México o en otras partes de Latinoamérica, yo solo los pongo en perspectiva, pero en fin, por fin llegamos al lugar número 1 y la verdad es que fue bastante complicado escoger un número 1 porque muchos raperos como Lil Juicy Bird, Quavo, Lil Yari podrían ocupar este puesto, y si les interesa puedo hablar de los grills de estos raperos, pero hoy decidí darle el lugar número 1 a alguien que desde el principio se comprometió con esta moda y ese alguien es Lil Wayne. Por algo le dicen la sonrisa más costosa de Hollywood, porque Lil Wayne asegura que sus grills le costaron al menos 150 mil dólares y esto fue en 2009. Sus grills también lo mantuvieron fuera de prisión en 2010. Y es que Lil Wayne necesita una operación dental urgente con 8 procedimientos de endodoncia y toda la operación tardó como 8 horas. Y a pesar de todo esto, Lil Wayne hasta la fecha todavía los tiene y no pretende deshacerse de ellos. Son para siempre y lo enterrarán con sus grills. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los siguientes videos. Y ya saben que la siguiente semana seguramente haré la parte 2 de este video si ustedes así lo quieren, así es que díganme en la parte de los comentarios a que raperos les gustaría ver en este video. Bueno, les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!